Lleva Pereira se metió contra el área, Lleva Pereira piso el cuadro mayor, le dio... ¡Gol! 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 De gimnasia y grima la plata al goleador. Facundo Pereira falló a ferro, se chocaron en el círculo central y a la salida de la niña un campo enemigo empezó a correr. Pelota dominada. Facundo Pereira de 10 a 11 para pisar el área. Mano a mano contra el arquero Carranza, conversa, desbó... Carvajal que volvían desesperados pero Pereira se acomodó pisó el área, lo miró fijo a Carranza y tocó a Besurda abajo contra el palo izquierdo para gritar el primero en un error en el medio de Ferro para quedar mal parado para que Pereira haga delirar al pueblo tripero gana el puntero de la B Nacional y van 10 minutos del segundo tiempo Facundo Pereira para Gimnasia 1 en el Ducó Ferro Ciro